Hola, soy Diana López Luna y soy artista visual. Hola, yo soy Flor Díaz y presido una asociación de víctimas por el robo de bebés en Euskadi. Vivo en Francia desde el 2001, donde estudié Bellas Artes, entonces soy artista visual y tengo una práctica sobre todo de dibujo y vídeo. Y hace unos años, o sea, hace tres años, tenía ganas de meterme más en cine y en documental y de desarrollar un proyecto en España. Y fue cuando se empezó a destapar todo esto de los casos de los niños apropiados en las maternidades y me interesó este tema porque se trataba el tema de la transición española, ya que esto es una cosa que sucede en la democracia también después. Y, o sea, el trasfondo del documental es la transición española, ya que se mantienen las mismas figuras de autoridad de la dictadura a la democracia. También se podía tratar el tema medical, el control que tiene el sistema hospitalario del cuerpo del paciente. Y también lo que quería resaltar era la impunidad actual que hay en la justicia española, ya que se archivan todas las denuncias, no se investiga lo que se tendría que investigar. Y también desaparecen los archivos actualmente e incluso aparecen archivos que parecerían ser falsos o pruebas falsas. Y eran un poco todas estas temáticas que se podían tratar a través de este proyecto. Entonces, hemos ido al Parlamento Europeo a solicitar ayuda. Estamos en la ONU también solicitando ayuda. O sea, aquí no vemos que esto tenga salida. No ha habido una investigación seria, no se investiga absolutamente nada. La investigación que se ha hecho en el País Vasco ha sido coger testimonio a presuntos implicados. Entonces, no se ha hecho una investigación seria. Legalmente estamos buscando ayuda en el exterior. También hemos ido al Parlamento Europeo, puesto que esto no es un problema de Estado. Eso es un problema internacional. Había madres de 50 años que venían a parir aquí. O sea, mujeres que nunca habían tenido un hijo venían a España, parían un hijo y salían con un hijo recién paridito a donde fuese.